Hola, en este video te voy a enseñar una técnica de integración que se llama integración por sustitución. Para empezar el proceso, buscamos una función que está adentro. En este caso, esa función es x³ más 1. Le damos el nombre u. u es igual a x³ más 1. Esta es la función que está adentro. Entonces sacamos el derivado de esta función. El derivado de u es du. Y para sacar el derivado del lado derecho, bueno, el derivado de 1 es 0 porque es un número. Y para sacar el derivado de x³ usamos la regla de poderes. Se baja el 3, 3. Entonces 3 menos 1 son 2 de x. Ahora tenemos que comparar 3x² de x con x² de x. Si te das cuenta, no hay un 3 aquí, pero aquí sí hay un 3 aquí abajo. Entonces vamos a eliminar el 3. Lo hacemos con división. Esto se puede escribir 1 dividido por 3 de u son x² de x. Lo siguiente es posiblemente lo más difícil para mucha gente. Tenemos ahora que hacer la sustitución completa en la integral. Entonces aquí tenemos x² de x. Eso es lo que está aquí abajo. Pero eso es igual a 1 dividido por 3 multiplicado por du. Entonces vamos a escribir eso primero. 1 dividido por du. Entonces en este momento todo, la única cosa que hemos cambiado es lo que tengo aquí circulado. Eso es igual a 1 dividido por 3 por du. Entonces ¿qué falta aquí? Bueno, falta la parte de abajo, pero esta parte aquí es u. Entonces lo podemos escribir así. 1 dividido por u al cuadrado. Para resolver este integral tenemos que escribirlo de otra manera. Nada más cogemos estos y los subimos para arriba y el 2 se convierte a menos 2 y tenemos du. Ahora se usa la regla de poderes que dice que cuando tienes un integral así a un poder. Nada más coges este número y le sumas un 1 te quedas con menos 1 te quedas con u al menos 1 dividido por menos 1 más un constante que le damos el nombre c. Entonces esto es menos 1 dividido por 3. Esto lo puedes bajar para abajo otra vez y tienes un 1 aquí más c. Pero todavía no hemos acabado porque la x está acá. Lo que hacemos ahora entonces es cambiar el u con x. Es 1 dividido por, y mira ya se me olvidó, x al cubo más 1. x al cubo más 1 más c. Espero que este video te ha ayudado un poquitico. Suerte.